Yo sé que muchos se preguntarán El morro como liso pa' llegar Yo sé que muchos se preguntarán El morro como liso pa' llegar De los quince dejé de estudiar Yo pensaba en hacer dinero Y la suerte me fue a cambiar Es Matamoros, Tamaulipas, mi tierra natal No olvido yo de dónde vengo Es menos la humildad Y tengo un ángel desde el cielo Que me ha de cuidar Se le extraña mucho a mi abuelo Su presencia de faltar Como extraño sus regaños Sus consejos no faltaron Se le extraña mucho al viejo Algún día volveré a mirarlo Y aún recuerdo mi pasado Claro he batallado Para tener lo que tengo Y lo que he soñado Siempre así con la familia Y si nos enfiestamos Ya vienen caminos y rojos Para amenizarnos Cremas Music Un saludo pa' los cremas compadre Que bendito 2020 siempre se recuerda Bendito Dios de esas fechas Se abrieron mil puertas Que si soy muy conocido En el valle de Texas Mucho gusto en los futores Siempre con firmeza Si me caigo me levanto Con la frente en alto Si ahora tengo lo que quiero Es que le he batallado Soy el de a miedo Y mis gustos pueden observarlo Tampoco soy presumido No lo hago de tanto Voy subiendo la escalera Escalón por escalón Que más vale a paso lento Para ir más seguro Este corrido yo lo canto Para una fina persona Paquito cremas me conocen A yo les dejo la historia La historia La historia Gracias por ver el video.